Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Rosa Sarmiento y trabajo como Networker de Telecuador. Hoy estoy aquí para contarte cómo puedes hacer para ganar dinero por conversar con tus amigas. Bien sabes que las mujeres somos comunicadoras innatas y además capaces de construir relaciones que generalmente duran toda la vida. Compartimos información con todas y cada una de las personas con las que nos encontramos y muchas veces esa información genera ventas. ¿Cuántas veces has recomendado un producto o un servicio a una amiga? La pregunta es, ¿cuántas veces te han pagado por hacer ese tipo de publicidad a través de la recomendación? Compartir información como naturalmente lo hacemos nos resulta fácil, ¿verdad? Pues compartir información que genera ventas es hacer networking o mercadeo de redes. Relacionarse con otras personas es todo un arte y convertir esas relaciones personales en relaciones comerciales no nos resulta difícil. Simplemente podemos chatear o conversar a través de internet o persona a persona. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero seguirás recibiendo si dejas de trabajar en este momento? La industria del mercadeo de redes permite tener un sistema de promoción, una estructura de distribución de productos perfectamente legal en donde cada una gana de acuerdo a su esfuerzo y su trabajo. Sin embargo, lo más interesante es que puedes ganar ingresos residuales una vez hayas dejado de trabajar. En este año el objetivo es lograr el empoderamiento de las mujeres de Latinoamérica en la industria del mercadeo de redes, pues es un trabajo ideal para nosotras. Ya que nos permite mejorar nuestra calidad de vida y la de otras personas también. Tiene horarios flexibles y nos deja una buena remuneración sin sacrificar nuestra vida familiar y personal. Es un trabajo en el que únicamente tenemos que aplicar nuestras habilidades innatas de comunicación. Actualmente hay muchas compañías de mercadeo de redes, sin embargo, recuerda que la vida es una sola. Así que antes de decidir a qué compañía dedicarle tu vida, puedes informarte mejor. ¿Te gustaría saber qué parámetros hay que tomar en cuenta antes de elegir una compañía con la cual trabajar? Entonces déjame tus datos para que enseguida pueda enviarte de forma gratuita un correo electrónico con información interesante para que tomes una decisión y empieces a ganar dinero por conversar con tus amigas. Bienvenida a esta industria y felicitaciones por estar hoy aquí.